Doctor Camacho Solís. Mira, déjeme hacer una aseveración. Nosotros hicimos una encuesta con la población de la Ciudad de México y 66% de la población se expresó en términos de que estaría de acuerdo con que la marihuana se legalizara, pero con fines médicos o terapéuticos. Y solamente el 22% estaría de acuerdo en que se legalizara con fines recreativos. Bueno, 66%, ese 66% pues para nosotros debería ser un mandato y ya el jefe de gobierno lo ha retomado en términos de que nosotros buscaríamos la participación en términos de que se legalice la marihuana con fines terapéuticos. Ahora, con esta parte que se pudiera liberar de recursos, yo creo que podríamos impulsar que se desarrollara investigación, porque a mí me da mucha tristeza cuando de repente escucho que me dicen es que no hay suficiente evidencia científica, ¿no? Y yo digo, ¿y qué como mexicanos no podemos construir esa evidencia científica? No podríamos, más o menos un estudio clínico que ya voy muy específicamente destinado a buscar si para un efecto de de veras sirve la marihuana o no sirve, pues no costará arriba de un millón de dólares, vaya, una cosita por el estilo. Y entonces podríamos nosotros de repente apoyar a que 10 institutos nacionales de salud tuvieran un recurso para poder estar estudiando si de de veras los efectos terapéuticos que dicen que tiene, pues son o no son. Y en ese sentido, pues tampoco privar a los mexicanos de un recurso terapéutico que puede ser útil, como lo estamos ahorita viviendo con la chica esta Grace, ¿no? Que, bueno, ya se ha logrado que reduzca. Y ya, además, una cosa muy interesante porque escuché que Miquel dijo con canabidiol no tenemos problema. Y yo dije, a ver, vamos a buscar. Y efectivamente el canabidiol no está mencionado en la Ley General de Salud. Y entonces el canabidiol, pues lo que no está prohibido, pues está permitido. ¿Qué es el canabidiol? Es que el canabidiol es una parte de la marihuana, uno de los componentes que no tiene efecto psicoactivo, como el THC, que es otra parte de la marihuana. Y yo, perdón, nada más aquí quisiera plantear lo que dice Rafa en el sentido del efecto terapéutico. De hecho, hay una iniciativa que presentó ayer la senadora Cristina Díaz para que se le reconozca efecto terapéutico. La verdad es que se le ha reconocido siempre. Porque desde tiempos inmemoriales sabemos que la marihuana tiene efectos terapéuticos. ¿A quién le toca hacer esa investigación de si es o no un efecto terapéutico? Por ejemplo, para el dolor. Para el dolor, ya sea para las personas que tienen cáncer, que están en etapa terminal y que requieren morfina, que ahorita podemos platicar un poco de lo que se ha hecho con morfina, porque creo que hemos hecho cambios importantes dentro de la Secretaría del Consejo de la COFEPRISI. Pero la marihuana, morfina, dolor, para la artritis, pues sí, también sirve para la artritis. Lo que pasa es que hay muchas otras cosas que la propia industria ha desarrollado y que el hecho de que exista ese efecto terapéutico no quiere decir que no se pueda usar. Lo que pasa es que no hay a quien le interese en un momento dado fabricar o formular un producto a base de marihuana. ¿Qué pasó con la niña Grace? El papá quería traer el medicamento, el cannabidiol, el medicamento de un laboratorio que lo está investigando en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ha hecho todo lo posible por darle todos los anticonvulsivantes a la niña. Incluso tuvo una cirugía de cuerpo calloso y no tuvo resultados. Y nosotros le dimos toda la apertura. Yo lo recibí al papá, al señor, también Miquel, para que pudieran importar el producto. Les dimos la solicitud del permiso de importación. Lo único que estábamos esperando es que nos dieran la prescripción. Nunca nos llegó la prescripción. Y llegó después una conferencia de prensa en donde ya había él traído el medicamento. Pero nosotros le dimos la facilidad porque estamos conscientes de que podría ser útil para la niña. Sobre todo que ha sido reactiva a las demás medicinas. Y claro que sí, le dimos toda la facilidad. Yo misma recibí al señor. Entonces, sí hay esos efectos. También se habla que puede ser, tiene efectos terapéuticos para el glaucoma. Que, en fin, no me acuerdo qué otro efecto terapéutico. Pero básicamente es para el dolor. Bueno, y obviamente para la epilepsia. Ahí está, se puede hacer. Eso no es realmente un problema. Yo no lo veo como un problema en donde se pueda alguien decidir que va a fabricar un producto a base de marihuana para que lo usemos para el dolor. Yo creo que el tema o la discusión del uso médico de la marihuana es algo que es de mucha más fácil solución o regulación que el uso generalizado con fines que ahora llaman lúdicos. Sí. Doctora. Y de ahí, digamos, hay formas farmacéuticas que ya tienen los componentes activos y que están disponibles. La controversia que hay en las sociedades médicas es que en realidad no ha pasado por todas las pruebas de que sea segura, de que sea calidad, de que sea mejor a los medicamentos que existen. Es decir, se tiene que hacer la investigación, como dice el doctor Camacho, para decir en dónde. Ahora, son promesas importantes. Yo creo que sí se tiene que hacer la investigación. Lo que creo que no va a suceder es que se autorice la forma fumada, sino las formas farmacéuticas, porque la forma fumada trae consigo otros riesgos que no es conveniente dárselo a los pacientes. Y el riesgo a terceros también. Y un poco si hacemos un análisis comparativo con el mundo. Hoy tenemos en Estados Unidos, en fase 3, el cannabidiol, ya en la última fase del estudio. Nosotros podemos traer ese medicamento porque no tiene THC. Hoy, platicando con varios jefes de agencias internacionales, tenemos la cumbre en México. Me platicaba España y me platicaba Reino Unido, que tienen ya formas farmacéuticas con THC. Yo creo que sería... ¿Pero se puede importar? Hoy no. Por eso sería, yo creo que muy interesante plantear que el paciente mexicano tenga acceso también. ¿Y eso por quién le corresponde? El THC es el que no se puede, pero el cannabidiol sí. ¿A quién le corresponde entonces al Congreso? Pero el Congreso luego no se mueve solo. El Congreso... Ayer se presentó una iniciativa por parte del grupo parlamentario, el PRI, para incluir THC en los medicamentos posibles a la importación. Me decías porque te voy a ir con... Es un comentario. En esta resolución de la Suprema Corte, entre otras cosas, es que declara inconstitucionales cinco artículos de la Ley General de Salud. Sí. Y precisamente, bueno, el 235, el 237, el 245, el 247 y el 248. Bueno, precisamente el 237 incluye a la cannabis dentro de la fracción 1 del grupo 1 de aquellos productos a los que no se les otorga esta cualidad terapéutica, ¿sí? Y que se consideran que puede ser un grave problema de salud. A mí me parece que después de esta resolución de la Corte, el legislativo es el que tiene que modificar la ley. No son los jueces, no es el Ejecutivo. Es el legislativo el que tiene que modificar la ley. Y creo que una de las cosas que va a tener que derivar es que si es inconstitucional incluir el cannabis en esta lista, pues lo va a tener que reacomodar en alguna de las otras fracciones, la fracción 2 o la fracción 3. Y en ese sentido... Eso es la propuesta, que esté en la fracción 3. ¿Verdad? Estaría ya precisamente abriendo a la posibilidad de con mayor facilidad hacer investigaciones y poder hacer otros estudios en este sentido, ¿no? Armando Santa Cruz, antes de ir al Corte. Bueno, yo coincido con Rafael y lo que me parece muy interesante este fallo de la Corte es que precisamente, y por eso me reía cuando decías que el Congreso no se mueve solo, creo que este fallo, una de las cosas muy sanas que ha traído es que sacude a todo mundo. Y por eso estamos ahorita discutiendo y por eso el Congreso le tuvo que entrar al tema y creemos que realmente esto nos va a obligar a salir de la impasividad en que llevábamos 20, 30 años sin cambiar y sin ajustar la estrategia. Entonces, por eso creemos que va a ser muy... Yo creo que es fundamental este fallo de la Suprema Corte, para mí es histórico por lo que está moviendo, por lo que pueden ver, y no me estoy refiriendo a la legalización del uso de la marihuana, que no lo contempla en el fallo. Es más, el fallo cierra la puerta a la legalización de drogas fuertes, cuando te vas con el impacto o el daño. Pero en fin, voy a ir a unos anuncios y regresamos con las conclusiones, ¿les parece? Regresamos. Antes de las conclusiones, como es debate, dice Fernando Belauzarán, dice que no se puede importar el cannabidiol que nos solicitó Grace, no tiene THC, está incluso el permiso consignado ante el juez del amparo. También dice Fernando Belauzarán, el cannabidiol no está prohibido en México, pero no se puede importar. Pues, a tal grado se puede importar que ya está emitido el permiso y está la orden. Pero es excepcional por el fallo del juez, ¿no? No, no, no. A ver, ahí hay que aclarar. No, no, no. Se solicitó el medicamento a partir de un amparo. Nosotros intervenimos por instrucción de la Secretaría de Salud, ofrecimos que con facultades legales vigentes del reglamento podíamos dar ese permiso de importación para el medicamento porque no tiene THC. Nunca se notificaron del permiso, no nos dieron la prescripción. Pasaron tres semanas, un mes, hubo alrededor de 14 comunicaciones directas de la COFEPRIS con los abogados, nunca se notificaron y solamente aparecieron, como dice la secretaria, en una conferencia de prensa trayendo otro producto del Reino Unido a partir de la propia sentencia de amparo. Está consignado el permiso desde hace tres semanas. Entonces, nada más para que me quede claro, y más que a mí, a las personas que nos están viendo esta noche, el cannabidiol, ¿está prohibido en México o no? No está prohibido. Bien, ¿se puede conseguir en México? ¿Se puede ir a la farmacia a comprarlo? Se puede presentar, porque es caso por caso, lo que se tiene que presentar es una prescripción. ¿Ante quién? Ante la COFEPRIS. Se tiene que obtener el producto en el extranjero. Nosotros abrimos la frontera con un permiso, se trae para uso personal cannabidiol. Ayer le acabamos de contestar a la segunda niña, Alina, la misma pregunta. Nos hace la consulta respecto al cannabidiol. Nosotros ya le contestamos, ya se notificaron de que sí se puede. Lo que no se puede es el THC. No estamos... Y sí se puede, lo que pasa es que en México no existe, pero si existiera, pues igual tendría un registro sanitario como cualquier otro medicamento. Pero como no lo tiene y pidieron el permiso de importación, la COFEPRIS le daba el permiso de importación, lo único que faltaba era que nos diera a COFEPRIS la prescripción del médico. O sea, ¿que se puede producir en México libremente? En caso que se tenga un certificado de buenas prácticas. Vamos, no vamos. Yo digo, como se... Sí, sí, sí. La aspirina, pues. Así es. Sí. Así es. Bien. Vamos con las conclusiones. Quiero empezar contigo, Armando. Armando Santa Cruz. Bueno, pues yo esperaría que con todo esto se genere una regulación, como platicamos entre los anuncios, es imperativo que haya una regulación que parta de un marco de actuación que habrá que definir y que creemos que eso le va a regresar al Estado. Buena parte del control se ha perdido sobre la marihuana en particular. Y por otra parte, una reasignación de recursos, que se dediquen más recursos a educación, prevención y menos a represión y encarcelamiento. Creo que están ahí, no es una... no son palabras al aire, están los números de la gente que está encerrada por delitos de marihuana, que sería un ahorro brutal en el gasto carcelario, además de todos los demás daños colaterales que genera. Y también el hecho de separar los mercados para que los jóvenes ya no estén expuestos a drogas más duras. Y finalmente, y creo que es muy importante, dejar de distraer a los policías en un lucrativo negocio de extorsión de jóvenes y ponerlos a corretear secuestradores y asesinos. Nada más una cosa, Armando, ¿estarías de acuerdo con lo que plantea el doctor Camacho Solís, que no se puede seguir el modelo empresarial de legalización, por ejemplo, de Colorado? 100% de acuerdo. Por eso lo planteamos como un club de consumo canábico no lucrativo. No queremos crear un nuevo monstruo, que quiera... yo soy empresario, lo que yo busco es crecer mis ventas, eso es lo lógico, ¿no? A diferencia, por ejemplo, Fox, Vicente Fox, que el presidente lo planteó como un negocio... Así es, y yo creo que es un error la forma en que lo plantea. Gracias, muchas gracias. Armando, doctora. Yo creo que tendríamos también que revisar esta parte de la relación con la violencia, porque la violencia asociada con las drogas tiene que ver con conductas bajo los efectos, que no son en el caso de la marihuana, no se dan. Tiene que ver con las conductas para conseguir las sustancias, y esos en México son bajos. El nivel de delito que cometen las personas que consumen es bajo, porque los niveles de consumo son bajos. Está el problema del crimen organizado, y está el problema del narcotráfico, eso obedece a mercados externos. Y hemos visto, como bien decías hace un ratito, cuando la cocaína dejó de entrar a México porque resultaba muy cara y empezó a irse por Centroamérica, vía África, Europa, pues disminuyó la ganancia de la cocaína, pero aumentó la trata de personas, la explotación y otros negocios. Entonces, a mí me parece que aunque fue un brazo importante, la situación actual es un poco diferente, y ese fenómeno siempre va a ocurrir. Y sí lo tendríamos que separar de lo que es el fenómeno del consumo, porque si no, si los mezclamos, estaríamos pensando que con hacer esta medida se van a acabar los homicidios, pues desgraciadamente no. Tenemos que trabajar también sobre eso en otras dimensiones que no son específicamente de salud y que tenemos que atender. Gracias, doctora. Miquel. Bueno, Joaquín, coincido con que la sentencia de la corte marca un antes y un después, y creo que en los próximos días vamos a ver, aunque sea limitado para cuatro personas, el primer régimen regulatorio del uso personal de la marihuana. El permiso de la COFEPRIS, va a señalar modalidades de uso, de lugar, de siembra, prohibiciones al comercio, prohibiciones a terceros. Entonces, de ahí yo creo que partirá en gran medida la regulación. De ahí puede ser quizá el patrón original para la regulación. Y lo vamos a cuidar mucho y tendremos que cumplir de manera total el mandato de la corte. Doctor Camacho Solís. Bueno, yo lo que quisiera decir que independientemente de lo que ocurra, lo que no debemos de perder es la visión de salud pública. Esto es fortalecer las acciones de prevención para que sean menos los chicos que empiecen y si empiezan, que empiecen más tarde. De favorecer las acciones de protección o reducción del daño a fin de que los que consumen, consuman menos y que no consuman o que no manejen si están intoxicados, no manejen caros, no manejen máquinas. De favorecer la promoción del tratamiento y ofrecer tratamientos de calidad para que sean más los que cuando quieran dejar de consumir, dejen de consumirlo y finalmente de promover la investigación científica para que México se convierta en un país desarrollador del conocimiento en materia de los fines terapéuticos que pudiera tener la marihuana. Doctora. Coincido con lo que han dicho aquí. Obviamente nosotros seremos respetuosos de lo que la Suprema Corte ha sentenciado y está esperando la COFEPRIS esa sentencia y se definirán los lineamientos si es que no están definidos en la sentencia, no lo sabemos. En ese momento nosotros tendremos que dar una nueva regulación para esa sentencia y seguramente es la puerta que se abre para un debate muy importante en lo que yo quiero sí enfatizar, Joaquín, que lo que más nos preocupa es la salud y la salud de sobre todo los jóvenes y de los adolescentes y que debemos de enfocar nuestros esfuerzos en materia de salud como se está haciendo y como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud, no sólo en el tema de adicciones, sino en todos los temas de prevención y de promoción de la salud, de hábitos saludables y evitar en la medida de lo posible en las escuelas, en el sistema educativo nacional y en todo lo que podamos, el que los jóvenes y los niños no empiecen con drogas ni lícitas ni lícitas porque produce y puede llegar a producir un daño a la salud y no las necesitan. Ese es el mensaje que yo quisiera darle a la población, que no se necesita para ser feliz, no se necesitan las drogas, ni el tabaco, ni el alcohol y nos parece que ese es el mensaje que hay que darles a nuestros niños, a los jóvenes. Las niñas están empezando a consumir alcohol muy jóvenes, mucho más, pero el alcohol es muy importante. En la encuesta esta que se hizo, cómo ha aumentado el consumo del alcohol en las mujeres, en las niñas, en las jóvenes de 12, 13 años y ahí es donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos todos, en ser mucho más explícitos y más contundentes en la prevención y obviamente en la atención de las personas que lo requieren y reiterar que para la Secretaría de Salud las personas que consumen drogas son enfermos, no son criminales y así se han atendido y así se atienden en los centros de atención de adicciones de la Secretaría y centros de integración juvenil y todos los privados que existen, que hay unos muy buenos, otros no tanto, pero unos muy buenos y así se atienden y así se debe atender y lo más importante para nosotros es la salud de las personas. Bien, yo creo que, gracias doctor, yo creo que hay un consenso primero de que es necesaria una regulación, ¿no? Sí. Y segundo, que yo pondría primero, la atención a los niños y a los jóvenes. Así es. Ya de mayores que... Que hagan lo que les dé la gana. Y asuma su responsabilidad. Y que cada quien asuma su golpe, ¿no? Pero lo que es fundamental es la atención y, diré yo, protección a los niños, lo señalaba el doctor Carmacho Solís. La niñez es un bien superior a tutelar. Y creo que la regulación debe ser muy cuidadosa con este aspecto. Yo les agradezco a todos ustedes, le agradezco mucho aquí que hayan participado en esta mesa. A la doctora Mercedes Juan, secretaria de Salud. Doctora, muchas gracias. A la directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, Marielena Medina Mora. Marielena, muchísimas gracias. Al titular de COFEPRIS, Miquel Arrela. Miquel, muchas gracias. Gracias, Kipo. Buenas noches. Al director del Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México, el doctor Rafael Camacho Solís. Rafael, muchas gracias. Sí, gracias, Joaquín. Y a ti, Armando Santa Cruz, muchísimas gracias por venir. Al contrario, Joaquín. Pusiste lo que tenías que poner en esta mesa y te lo agradezco. Uno de los cuatro ciudadanos a quien la Corte autorizó el cultivo y consumo de marihuana con fines recreativos vía este amparo. Muchas gracias a ustedes, agradezco su confianza de haber venido y que hayan sido tan claros. Y muchas gracias a usted por su atención y nos vemos en la próxima mesa. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.